La llave de lá, tú quédate Borra mi contacto de tu celular Y no quiero ya nada más de ti Te voy a olvidar, te voy a olvidar Este anillo en mi dedo conservaré Y esa foto contigo la guardaré Los momentos vividos se dormirán En algún lugar, en algún lugar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, te voy a olvidar Cuando regreses a casa ya no estaré En tu vida no quiero ser uno más Por amarte tanto me toca perder Te voy a olvidar, te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Que me cueste la vida, te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Que me cueste la vida, te voy a olvidar Oye mi vida, te voy a olvidar Oye mi vida, te juro te olvido Te olvido de tus besos, de tu sexo tan rico De tu piel caliente y tu lengua de fuego Y como me excitabas moviendo tu cuerpo Te juro te olvido, me tomo unos tragos Tequilo, veneno, pa' olvidarme del todo Y arrancarte de mis sueños Oye mi vida, rompiste nuestro acuerdo Y amarnos para siempre, por eso te recuerdo Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Oye mi vida, me cueste la vida, te voy a olvidar Gracias.